Hoy no se habla de otra cosa más que de la chilena de Cristiano Ronaldo en la Champions, pero hubo alguien más del Real Madrid que hizo algo tan espectacular como lo de CR7 ante la Juventus y seguramente no lo habías notado. Isco Alarcón hizo el juego de su vida, el partido perfecto, el mediocampista malagueño tuvo una efectividad del 100% en todos sus pases, fueron 54 en total y no falló uno solo. Isco tuvo una gran actuación con la selección de España en la reciente fecha FIFA y fue ahora la gran novedad en el once inicial de Zinedine Zidane para afrontar los cuartos de ida de la Champions League y no le falló a Zissou, ni a sus compañeros, ni a la afición, ni a él mismo. Ahora no firma un triplete como el que le hizo a Argentina, pero de no haber sido por sus trazos perfectos en el terreno de juego, seguramente ni el mismo Cristiano Ronaldo hubiera sido blanco de los reflectores. Isco no es obra de la casualidad, en cada mundial se gestan figuras heroicas. Hace cuatro años fue el colombiano James Rodríguez y ahora el media punta del Real Madrid se perfila a lograr una calificación perfecta en Rusia 2018. ¡Gracias!